Iker Casillas y Sara Carbonero invierten con el corazón El portero del fútbol Club Oporto, Iker Casillas, y su esposa, la periodista Sara Carbonero, han adquirido una casa en el pueblo de nacimiento de ella, Corral de Almaguer, en Toledo Durante una reciente estancia en Semana Santa, comenzaron los arreglos de lo que quieren que sea su casa de vacaciones ya que el matrimonio está muy unido a sus familias, y no se olvida de sus raíces No es la primera casa que adquieren ya que empiezan a tener un generoso patrimonio inmobiliario a lo largo de la geografía española en puntos como Madrid, donde está su residencia de la finca, valorada en unos 2 millones de euros, y Navala Cruz, en Ávila Pero la casa de Corral de Almaguer, en pleno centro del pueblo de Sara Carbonero, tiene un especial significado para ellos y seguro que allí disfrutarán de entrañables jornadas con su hijo, el pequeño Martín Casillas Carbonero, al que se sumará en próximas fechas una segunda criatura que ampliará la familia Iker Casillas y Sara Carbonero invierten con el corazón El inmueble cuenta con dos pisos, una amplia balconada y garaje Se está reformando íntegramente y, según ha publicado Europa Press, contará con un muro con más altura para evitar a los paparazzi, siempre interesados en la vida de estas dos celebridades ¡Suscríbete al canal!